A través de las gestiones realizadas por el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada, CEPRI, la Municipalidad de Chiclayo recibirá un monto presupuestal para trabajos de prevención ante un eventual fenómeno El Niño. 37 millones más o menos. Es la gestión que hemos hecho, claro, pero que el día 25 incorporé a esa gestión, incorporamos a las personas. El gerente de CEPRI Chiclayo, Lucio Saldevives, informó que dicho presupuesto será entregado por el Ministerio de Vivienda mediante uno de sus programas asistenciales, luego de una reunión realizada el 24 del presente mes. Los fondos se asignen a través de una organización del Ministerio de Vivienda, que es el Programa Nacional Nuestras Ciudades. El dinero será invertido en la campaña de sensibilización, limpieza de drenes y la adquisición de 36 motobombas para los distritos, así como equipos de bombeo para 32 puntos críticos. La sensibilización de la población para que ayude en el caso del fenómeno El Niño. Otro es la limpieza de todos los cauces, de las acequias, de los drenes, de los canales. Otro tema es ubicar equipos de bombeo en 32 puntos críticos de la ciudad, que son zonas deprimidas, muy bajas, y 36 motobombas para los distritos. En tanto, anunció que el resto de municipalidades deberá presentar sus fichas técnicas y que el dinero estaría disponible en 10 días. Gracias. 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 Gracias.